¡Hey! ¡Hey! ¿Qué onda a todos? Aquí Arto con un nuevo video. Bien muchachos, ustedes saben de que siempre intento traerles los mejores juegos, las mejores series a este canal y este día no es la excepción. Hoy vamos a probar tres juegos random y se preguntarán por qué no subí White Dates o otra cosa y es que no lo sé, ¿ok? El primer juego se llama Bones Bones de Couch y prácticamente trata de saltar en un sofá, no hay que describirlo más. Son dos tipos... A ver, no, es que estoy inventando algo. A ver, son dos tipos y tenemos que intentar que nadie muera. ¡No! ¡Oh! 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 ¡Esperen! Que hay dobles rebotes o algo así, no estoy muy... ¡Oh! Que los rojos rebotan más veces. ¡Qué diablos! ¿Cómo le hago? ¡Oh! ¡Esperen! ¡Ah! Tengo un ataque, digo... ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Holy shit! ¡Holy shit! Tengo que apretar espacio en el momento indicado. ¡Eh! 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 ¡Pla! 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 ¡Es que no puedo, no puedo, no puedo agarrar a tanta gente! O sea, es mentira. ¿Esto, esto qué es exactamente? ¿Es como la vida del sofá o algo así, creo? ¿De? ¡De! ¡De! ¡Gordo! A ver, a ver. ¿Todavía seguimos vivos? Mi puntuación... ¡Dios! Es más complicado de lo que parece, ¿ok? ¡El gordo! ¡Oh! No reirá más. ¡Alto ahí! ¡No! ¡No te pude salvar! ¡No puede ser posible! ¿En dónde está mi puntuación? En esto tengo 120 puntos. La gente no ha hecho tanto, ¿ok? Esto no es imbatible. Tu puntuación es un poco patética. Gracias. El juego te anima a que sigas jugando, claro. A ver, voy a intentar superar mi puntaje de nada más 100 puntos. ¡Vamos! ¡Vamos! No te caigas. ¿Qué diablos? Yo voy a evitar los gordos. Da igual. No sé que no... No estoy muy seguro. Creo que... como juego juego que lo tengo ya le agarre le agarrado le agarrado estado le agarrado esta cosa a ver en teoría hay que dejar a los gorditos no hay que salvar a los gorditos solo solo gente fitness este juego lo acabo de salvarlo acabo de salvar de una que se muere que se muere no no eso eso estoy tranquilo yo te salvo soy algo patético para este juego lo sé ok lo sé no le ha hallado la táctica todavía wow eso eso y de eso está hablando eso eso ya la encontré creo yo eso tengo que hacerlo justo cuando caen no no alto ahí yo te salvo yo te salvo te tranquilo wow lluvia de gorditos eso no lo puede salvar lo siento no como no 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 a ver que te salvo que te salvo que te salvo no me atacó eso es eso es no alto que se me fueron todas ok ok vamos a probar una vez más ya que ahora ya entendemos cómo funciona esto 1 1 listo mayor puntaje aquí voy o esperé tenía que empezar bien esto eso de eso estaba hablando a ver gorditos no wow pero casi me asesina uno no 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 lo puedo rescatar de tightened se muera que se muera eso 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 o no 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 eso A ver, esta es la mía Eso Oh, fuck me Fuck, 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 fuck ¿Qué carajos? Esperen, lo tengo casi Creo que tengo los controles al revés No me había percatado de esto Es una... ¿Qué está jodido? What the fuck Me la ponen difícil, ¿ok? Me la ponen difícil Eso es Casi me rompe el sofá Wow, wow, estuvo cerca Que se mueran todos los de ese lado A ver, a ver, a ver ¡No! ¡Hombre! ¡Que te salve! ¡Caí en la trampa! ¡Caí en la puta trampa! ¡Caí! ¡Rápido! ¡Un segundo! Solo tengo un puto segundo Ok, hice casi mil puntos No puede ser tan patético Ok, el siguiente juego se llama Revolution Battle Simulator Minecraft No sé cómo se juega No sé de qué... ¡Oh! Que puedo... Yo creí que iba a ser en plan Como colocar soldados Y nada más Pero no, ok Yo soy el que comanda esto Y voy contra todos los que están del otro lado ¡Oh! Bien, 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 bien Pero no sé si tiene una finalidad o algo ¡Eh! ¡Alto ahí! Creo que fui mala persona, ok A ver, si logro darles a todos Desde este lugar Les juro que me salgo del juego ¡Oh, Dios! Eso tengo que hacer Tengo que hacer esto cada vez para... Oh, fuck me No le di Bien A ver, me voy a ir a las montañas Para cubrirme entre los árboles Y matarlos a todos Es una excelente táctica de... Guerra Los tengo en la mira Los tengo todos Los tengo a todos en la mira ¡Pla! Uno menos Faltan... Trescientos Y recargando de esta manera Está jodidísimo ¡Oh! Algo me dice que este juego Va a estar muy, muy complicado ¡Sescientas FPS fluidos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Ja, ja, ja! Justo en la rodilla ¡Ja, ja, ja! Pero si sigo así, ok Recargando de esta manera No voy a llegar muy lejos Lo juro, ok Es que... ¡Me estaba viendo! ¡Oh! ¡Oh! Que me pueden dar en la rodilla No, 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 no ¡Quickscope! ¿Quité un quickscope? No le di ¡No! Plan B Toca esperar, ok Vamos a esperar que mi ejército se mueva Y así vamos a ver si podemos hacer algo A ver, a ver ¡Trisixti, perra! No hubo efecto A ver ¡Trisixti! ¡Eso es! Ahora sí que funciona Bien No se preocupen Todos estos son míos Todos estos Oh, men Soy tan bueno A ver, voy a cubrir los árboles Porque ya no quiero ser estúpido Caen como patatas En un sac No se esperaban No se esperaban Un quickscoper Master Ajusto ¡Pss, pss, 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 pss ¡Wow! O sea, el problema es que no se atacan O sea, sí, sí se atacan Me callo, me callo, me callo ¡Pla! Creo que le di al mío ¡No! Eso es Uno menos A ver, es que está un poco jodido Está un poco jodido Vamos perdiendo, ok Vamos perdiendo todo Toma Listo Dos contra dos Y ninguno se ha matado O sea, esto está jodidísimo Porque me están dando a mí nada más ¡Pla! Quicks ¡Trisixti! ¡Ja, ja, 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 ja Me encanta esto, ok Me encanta molestar a los soldados Ni siquiera me han visto No sabe Lo que le espera Morir de cargando Pero morí con orgullo, ok Bien, este juego se llama Handlet with Care Cárgalo con cuidado Y obviamente, como lo dice Vamos a tener que cargar cosas Con mucho cuidado ¡Qué increíble oportunidad para ti! Ya sé de lo que va No necesito saber más, ok ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Tranquilo ahí Easy Easy, easy Oh my god A ver, esperen ¿Dónde tengo que llevar esto? ¿Dónde tengo que llevar esto? No, 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 no Tranquilo Es que fui borracho Al puto trabajo O sea, esto no es normal Eso, eso Ahí, no, no, no No, no, no No toques eso No toques No, 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 no No, 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 no ¿Qué carajos boté? No puede ser Yo no toqué eso No, 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 no ¡No! A la mierda A la mierda Eso es Eso es Eso es ¡Ponlo! O no sé si tenía que ponerlo Oh, what the fuck ¿Tengo que llevarlo hasta arriba? No es para nada Wow, 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 wow Que me, que me Uy, wow ¿Qué fue eso? What the fuck, man Au, que mi pierna se me traba Y me empujo contra la pared Porque si no ¡Oh! Miren esa habilidad No Oh, fuck, man Ese quedó bien al menos Ese quedó bien A ver Este es Listo Mi trabajo está completado Easy Camino como que Soy el mejor en este trabajo Nadie me puede superar en esto A ver, el camino de en medio ya está Ya está despejado Así que da igual Ok, si aparto alguna mesa O algo Creo que da bastante igual Eso es Eso, ahí Ahí estamos Ahí estamos Vamos bien Vamos bien Vamos muy bien Wow Hay mucho jarrón aquí Demasiado jarrón chino Al menos era ch... Era chino No, no le preocupa a nadie A la mierda Oh, wow, wow O sea, está súper complicado Pasar entre todo esto Sin poner el pie En un... En una de estas cosas Ok, es que es prácticamente impos... Imposible Imposible Menos mil quinientos Pun... Ves Score Y bueno muchachos Yo voy a hacer este video hasta aquí Espero que les haya gustado Han sido unos juegos Un poco curiosos Pero divertidos Así que bien Si te ha gustado el video Dale like Me ayuda mucho Suscríbete a mi canal Si eres nuevo No estás suscrito Abajo dejo mi Facebook y mi Twitter Y mi Instagram Como siempre Y pues nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!